ella y hola a todos aquí eric en un nuevo vídeo de luminos avengers y se me acabé de desconfiguar el micrófono y espero que esto y ya no sé si esto me va bien o me va mal a ver si puedo arreglarlo en la edición y comenzar partida después de haber sufrido un chingo en el capítulo anterior así coja fue estaba con cobis el mal pobre chica esto tiene una pesadilla aguante coja tu silencia y ida por la medicina para tu kobe para tu coronavírus o pensiente calidez en su interior centro médico cobarde de la misión nuestro objetivo es el centro médico que se encuentre en un distrito controlado por su maravilla que era un contrarreloj si tardamos más de la cuenta llegarán demasiado soldados de sumer a quien nos preparará de que podrás con cualquier cosa que de sumer a guisa se saque la manga me preocupan los síntomas de kohaku vamos a que no te importo bueno vamos a hacer este nivel guardando quedas a guardar mi conversación estoy muy preocupada por coja que démonos prisa en encontrar la medicina y a vérsela no puede palmear porque no puede acceder a otras misiones pero un ataque increíble estupendo intentar lograr un gran como aquí no no te da absolutamente nada hay nada para que sepas que te puedes meter pero sin embargo te puedes bueno esto es como un mostrador así que porque hay un robot en un mostrador Bien, mierda. Bien, bien, mierda. A ver, otra vez. Mierda. En la recta de jefes final no voy a usar del todo nada porque sería muy... Sería sufrir de gratis. Aquí esto solo se compone de dos de la stage normal y la de jefe. Vale, bam, bam, destruido. Listo, bam. Me estoy animando cada vez, cada vez más me estoy animando, bam, destruido, bam. Soy una máquina de destrucción masiva. Aquí... Ese fácil me da muy mala espina, pero no importa. Es parte del fondo. Bien. Ay. Aquí nadie creería que pueda hacer esto. En general, lingotes de oro. Puedo comprarme algo. Pero no, es... Pensaba que no me había comprado el cielo en infierno. Pero... Me equivoco. Guardia alta. Reduce a la mitad del daño. Retiro durante el sobrecarga. Vete a la mierda, me compro esto. Me va a hacer mucha falta. Wow. Wow, me pregunto por qué esta máquina es de color rojo. Me pregunto por qué. Pam. Emblema. ¡Bum! Destruido en segundos. ¡Madre mía! Aquí tienen muchas medicinas. Quizá encontremos aquí lo que buscamos. Quizá encontremos aquí lo que buscamos. Vamos a echar una ojeada. Ok. De hecho, me pregunto por qué hay robots en un hospital. Mira. Mira, está brillando. Esa tiene que ser. Ah, esa de ahí. Es la que necesitaba, ¿no es cierto? Vamos a agarrarla y a marcharnos de aquí. Bueno. Mierda. Pam. No avances ni un paso más, X. Jamás pensé que fueras el tipo de persona que roba un centro médico. ¡Play! No sé qué diablos tenéis los Minos en mente. Pero el único modo de pagar por vuestras fecharías es por la vida. No tengo tiempo para chachara. Acabemos rápidamente con esto. ¡Vamos! 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 sean a todos su personaje unos días después si señor no me encuentro totalmente recuperada estoy a tope alegre un montón tiene muchísimo mejor aspecto pues esto gracias a vosotros os lo debo quiero quiero darte las gracias señor x a la de esta vista es lucido jefe incluso has conseguido que maría abra un poco su corazón yo no he abierto nada los groseros no me es que ha sonreído un poco hace tanto que mi circuito no lo van a recordar cuando registra la última vez entonces sí que es capaz de sonreír qué piensas que soy y obtenemos una nueva habilidad de parte de play y esta nueva habilidad de play a mierda copen no la que te pasa que me ha pasado a cura con está muerto no estoy muerto esa arma nueva esa nueva arma y expires sea un fracaso mejor dicho su origen de poder de poder fue un poco mejor dicho su fuente de poder mierda ay me pegué me pego muy fuerte mejor dicho su origen fue un poder percer que la respuesta es optimal de lola se incrementó de forma clara puede que sea la forma ideal así que esto es ideal para que te mate digo así que esto es lo que ha pasado he perdido el control mientras probamos el nuevo la nueva arma y ex no la si nos fijamos en los datos de observación parece que la transformación de lola no tiene ningún efecto secundario más que volverla ha ido él a mala porque es de color oscuro eso suena eso suena increíblemente racista pero sin embargo hay que ir con cuidado acerca de y como cuando puta madre parece que no sabía sin embargo hay que ir con cuidado acerca del como y cuando usamos el gatillo tenebroso como pensiente calidez en su interior a ver sale esta vez la canción el cura con creo que ya te da una la charla con esto antes pero has comprado la parte parte de tus habilidades verdad pues instalar habilidades muy potentes en tu traje para aumentar mucho tu capacidad de combate pero claro ese poder no sale gratis puedes elegir tus habilidades en el menú base o en el menú de pausa mientras estás en una misión estás intentando terminar una misión y no sabes qué más hacer bueno podrías probar una alguna habilidad nueva siempre y cuando tengas dinero y no hagas estupideces como el todo o nada cierto que voy a recordar nuevas estupideces las habilidades esas son tan poderosas yo lo veo quiero sacar una conversación en especial ojaku ya preguntarte sobre tu hermana sobre mi hermana que sabe que sabe de mi hermana cuando estabas enfermo murmurabas cosas sobre ella mientras dormías no para decir hermana vaya qué vergüenza así que todos me habéis visto en ese estado mi hermana era alguien increíble era fuerte valiente honesta era una mujer de pocas palabras y aún así lograba siempre motivar a todos y ser una línea increíble siempre intento ser mejor siempre intento ser mejor como hacía ella ahí faltó un momento puede que yo no sepa nada sobre tu hermana pero hay algo que sé y es que tú ya eres una hermana estupenda para todos kohaku de pocas palabras no eres precisamente pero eso sí akura como tengo que interpretar eso pues no ha salido así que pues es un estilo grande esta basura me da igual el dinero habilidades cosas que mate necesito y así voy a activar el gatillo tenebroso pero ya tengo que es suficiente no hay nada ¡Dale! ¡Dale cómel! ¡Sweet run! Bueno, no me acuerdo. ¡Dale! ¡Listo! ¡Perfecto! Ahora solo queda... ¡Ratillete nebroso! ¡Mana oscuridad! ¡Listo! ¡Mientras no hay que atacar a un amigo, me va a hacer ganar. Se quitan en alguna transición o algo. ¡Lo caigo! Una vez que está activa, no lo puedes desactivar. De hecho creo que haces todo acabar el nivel, pero aquí esto es solo para ver dónde se encuentra. ¡Ahí, Marita! ¡Allí! ¡Allí ya no se puede quitar! Y bueno, para eso de sinemática porque se me desculpa. Bueno, aquí está el emblema. ¡Abandonó! Eso fue un pequeño estilo, bro. ¿Me queda bien esta ropa? ¿Qué tal esta ropa? ¿Me queda bien? Pues... Sí, pagué por ello. No, esto no. Eh... Era... Ah, sí, aquí. ¡Radiotorre Artemis! Voy a quitar esto y... Voy a quitar esto y... Y a ver si logro hacer algo. Ah, he recordado algo. ¿Has podido analizar los datos de que obtuviste el edificio de Sumeragi? No, aún no. Parece que va a tardar algo de tiempo. Si desciflamos el código de Sumeragi, iríamos más rápido. Seguramente la radiotorre Artemis encontremos en el clavo. Pero... Me refiero a esa torre gigantesca. Así que ese es el aspecto de una radiotorre. Pero... Desde el final del primer capítulo quise hacer esto. Quise cambiar de la voz a este chico porque, bueno, tiene la misma voz que el de gafas. Sin contar que aquí hay tres chicas y las tres tienen la misma voz. No contamos eso. Y ahora su nueva torre... Su nueva torre... Su nueva voz será... Pero tenéis que ir con cuidado. Ay, puta, me hace mucho que no me reyes. Tenéis que... Tenéis que ir con cuidado. En la torre hay un montón de seguridad. Podéis entrar. Hace mucho que no me reí así Y estoy llorando De hecho, generalmente cuando me río Mi voz suena así Suena como O algo así No os preocupéis, tenemos un plan Del mismo modo que el edificio sumería Y necesitaba suministros, esa torre también ¿Vas a subir al tren otra vez? No Porque los trenes no van a ir Al cielo Creo No Al fin y al cabo, eso es una torre gigantesca Los suministros llegan por el aire Hacia arriba ¿Os vas a infiltrar en uno de los transportes para atacar desde el aire? No veis ninguna locura, por favor No, tranquila Tengo Tengo hovers que me permiten Ahora me permiten Plotar infinitamente Atacar Vamos a destruirlos en mil pedazos Gamble Crank Yola, ¿cómo llegamos aquí? Subir aquí Subir aquí no ha sido ninguna broma Perdón, me queda energía para el rato Si conseguimos subirnos a uno de estos transportes Nos debería llevar directamente a la radio torre Pero mira por donde pisas Ya que Ya que Eres el Acura El jefe jefísimo Pero ni siquiera Tú podrías sobrevivir en una caída tan alta Miren donde metieron estos hijos A ver Dos cosas Uno Esto se puede marcar Esta música es bastante buena Primero miren donde la escondieron Uy, puta madre Uy, puta madre A ver Creo que le puedo Creo que le podría poner el cover Si 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 en la edición lo hago bien Ay, coche tu madre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joder, este es el nivel que me encanta Joder, nada de la primera parte Ya que Ya que Voy con Kopenia así Y destruye todo Joder, después de Después de que el niño Después de que el niño tuviera esta voz Estoy bien Bien animado Ay, qué ruta Dale Uy, coche Y la segunda caja No sé Bueno No sé en qué parte del nivel está Pero Uy, puedo volar No sé Ay No sé en qué parte del nivel está Pero Pero sí sé Bueno, no sé en qué parte del nivel está Pero sí sé que está como por debajo ¿Aquí es? Sí, aquí Ahí está No, esto no es Creo que es alguna de estas Jeng Chucha conduce esto Ah, no, nadie Nah 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 Lola Chucha Mierda Mierda Lola Creo que tengo Una pequeña idea Que podría hacer Porque ahorita me acaba de cagar toda la canción Dale Uy Este cambio de cámara fue bastante extraño Por Vita Por Vita No, ¿saben qué? Creo que voy a dejar de No, creo que voy a hacer este universo una vez Pero quiero mantener la canción esta Porque me encanta más Me encanta la versión más Bueno La versión lírica De la De la canción Esta que Puta mano Quítate Que la que canta Lola Eso fue bastante obvio De hecho me encanta el cover de este De hecho, dato curioso en el capítulo anterior Me di cuenta que me morí con el 666 Y ahorita que vi mis juegos en 666 Me... Ah, mierda Lo recorté Iba a activar Eh, no Me cagó en la música Me cagaron en la música Así que se las cago yo primero No, mierda Vale Dale ¡Genial! Ahí estoy demasiado concentrado Me cagaron la canción A través No hay nada con que en la edición no se pueda reglar No, de hecho no me la cagaron No hay nada con que en la música Que bien ya tengo dinerito rico A ver Tengo 21 mil Me sirve para nada No, sí Tengo 21 mil Autorecuperación Oh Regenerador ¿Qué? Ah Uy, esto 20 mil Necesito Otro Otro más Uy, chupas Dale 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 Ay, chupas Ay Uy, chupas De hecho Sin contar los dos primeros De hecho De hecho Aún no tengo la debilidad de esta chica Creo No, no, es de jefe Así que ya tengo No, no tengo aún los dos mil Los 22 mil La recuerdan Es la del tipo con cordero Es la del tipo cordero que quería ver a su familia y lo maté Hostia que oscuro Va Así que Así que eres más rápido de lo que pensaba Pensé que podría largarme de aquí a tiempo Esto es un engorro Pero borrarte del mapa es parte de mi trabajo Por suerte la improvisación es parte de mis talentos Es la carcelera que acompañaba a aquel prisionero halcón El cual quería volver a ver a su familia y amigos El cual yo maté Asesino Digo Eso tiene que ser más karma Me habían nombrado jefa por un día Y de todos los días posibles Deciden aparecer Hoy Jefa por un día Pues claro Pues claro que sí Al fin y al cabo Soy una idol virtual novata Pero de popularidad ascendente Una lástima la verdad Mira Soy Lumen Contrato Te lo creíste No te preocupes Este es el look del hábito Habitual de Isola Mi séptima compañera Me ayudan A cantar Bailar Y combatir Como la idol halcón que soy Así que aquí estamos Ixt Tú y tu pequeña y graciosa Lola Sé que habéis venido por los registros de comunicación Tengo lo que creéis Me los juego A una competición entre Lola y yo Para ver quién es el mejor idol Lista para desengañitarte cantando querida ¿Qué? Bueno Te voy a usar una paliza Y es por eso que no voy a usar nada más Que Que las habilidades por default de Copen Es más No El Serial Spark Contraría como habilidad de Paul Nada voy a usar solo el Blaster Disipador este extraño Y el Y el avance Blitz Sí Ay mierda Ay pensé que me había quedado mal Pensé que ese era su ataque definitivo Por alguna razón Vamos Lola Yo sé que puedes Ya cuando entremos en la recta final Donde voy a enfrentar Ghost Rush Todo va a ser Descrito Yo voy a estar al máximo Tanto yo como ellos Excepto al nivel Los Numbers Fanatics Ese es su nombre Japones Así que Y este juego está Un chingo Mientras que en Japón Como chucha esquivo esto Chucha Dale Uy Ahí se comenté yo Ah ¿Cuáles fueron los audífonos? Hace mucho que nos vemos los audífonos Vamos Lola Yo sé que podemos Mierda Ojalá dobles que bailen con fervor ¿Listas? Vamos Lola Ok Ya Corakun Ha sido Destruida Espera En el primer capítulo No había hecho un chiste Sobre explosiones Oh mierda Y se murió al cómico Era un poco rarita He descargado los registros De la terminal Que estaba ocultando Pero la encriptación De datos Es realmente robusta Espero que no tardemos mucho En desencriptarnos Eso es todo Acura-kun No vas a dejar tus opiniones En la sección de comentarios Ni con una enemiga Como esta Kopen No Un dislike Basta Qué buena está la canción Por poco iba a decir Qué buena que está Y hubiera quedado Como el tipo de mamá Dijeron Qué buena que está Refinancé a una chica La bebida Después Enfocan a la chica Y un presentador Dice Sí Qué buena que está Y chingada Chingada Has obtenido El beso de la musa Eh Lola No sé cómo preguntar esto Pero Sí Qué ocurre Eso que Kopen Menciona a veces De besos Y El efecto mariposa Qué es Pues Los besos Digo El efecto mariposa No me siento a gusto Hablando del tema Cuando no está A pesar de que siempre Parece tomárselo con calma Pero Es que cuando se habla Del efecto mariposa Se le ensombreza la cara Me da miedo Y me preocupa Ah si no quieres hablar Del tema No pasa nada No hay problema En instrumento Para la paz eterna Así es como lo llama Sumeragi A pesar de que Ya tienen Todas las éptimas Del mundo bajo control Quieren el dispositivo Para mantener la paz No es más que una farsa Esa cosa Ni siquiera Lo siento No puede decir nada más Nada más al respecto Y dudo que Kopen Tampoco pueda decir Mucho más Oh Yo veo Lo siento He sacado el tema Y está claro Que es algo De lo que es difícil Hablar No, no pasa nada La culpa es nuestra De hecho No me gusta ir escondiendo Nada Nos tratáis tan bien Estoy segura Que Kopen Nos informará Al detalle Cuando él haya averiguado Todo referente Al efecto mariposa Puta madre Que speedrun De hablarme Estoy A puta madre Ahora hablo muy lento Así que Espera Hasta que llegue Este día ¿De acuerdo? Lola A ustedes También van a tener Que esperar Yo no Porque Tengo el juego Y ya me completa El juego Y ahorita Lo estoy grabando Aunque bueno Cuando lo jugué No lo grabé Y lo estaba leyendo Porque no Gracias Kohaku Por favor Dime que sale ya La conversación Que quiero que salga No Eh Chicos Venid a ver esto Los tomates Han crecido muy bien Los tomates Los requieren De mucha luz solar Para crecer Es increíble Que hayáis podido Cultivarlos aquí abajo La verdad Es que tengo Un huerto de verduras Secreto Del que no os había Dicho aún Bueno La verdad Es que el tema Nunca había salido Hasta ahora No quiero tener A nadie sin saberlo Así que luego Os lo enseño Y las verduras También No pasó nada De verdad Aunque yo os quiero verlo Y no las verduras María Has estado todo este rato Poniéndote morros Va todo bien No me gusta Nada De los tomates A ver No estamos Para elegir Lo que nos gusta Comer Y lo que no Además Solo tenemos Eso y atún Enlatado Y lo peor Es que el atún Se comió De lata Además Dejádmelo a mí Voy a preparar Un plato Con tomate Tan rico Que hasta María Se acabará Chupando Los dedos Los tomates Son vegetales De carga nutricional Equilibrada Tienen vitaminas Potasio Antioxidantes Y muchas cantidades De Li Li ¿Qué dice aquí Lola? Licopeno Licopeno Eso me lo sé De memoria Deberías comártelos ¿Qué dice Lola? En este capítulo Manecito Estoy tonto Bueno Aunque después De descargarme Del campeón Anteño Entre el Fíjate que bien Me ha lecciones Sobre comida De un tipo Que nunca Prueba bocado Mierda No pueden enterarse Que soy un Androider No No pueden enterarse Que maté al verdadero Copen Y tomé su lugar No Señor X Me sorprende Meno mucho Que sabes Sobre tomate Yo pensaba Que es algo Que sabe todo el mundo Como Como fabrica Un reactor nuclear Si Los reactores Dren Los reactores Núcleares Son muy fáciles De cultivar Esto es Bueno Voy a intentar Voy a sacar Conversaciones Así que Si quieren Pueden irse Si quieren Escuchar Cosas Medio graciosas Y mis estupillosas Finales Después De que Se pueden quedar Copen Me estaba preguntando Algo ¿Cuántos años tienes? Tendrás Más o menos Mi edad No ¿Cuál es el problema? ¿Tú cuántos años tienes? Coja Tengo 14 Y bien Tengo más o menos La misma edad ¿Verdad? Pues yo Supero con un año Voy a quedar Me cayó Referente a este tema Sí Claro Supongo que Sano más o menos La misma edad No sabía No puedo creer Que tengas 14 años Six Tampoco puedo creer Que Kohaku Tenga esa misma edad Pero por las razones Contrarias ¿Hace cuándo? Por favor Dime que ¿Qué hacen? Hola Señora No Le estaba enseñando Una película Les he puesto Una película Con mi Proyector incorporado Si lo hago así No se usa energía De la base Así es más ecológico Es la primera vez Que veo una película Y ahora entiendo Mucho que molan Ha sido un tiburón enorme Y ha hecho chuf Y partió a los supervivientes A la mitad Y salió un montón de sangre ¿El tiburón Sangriento? Bueno No pasa nada Pero no tenías otra cosa Por ahí Para enseñarles Uy ¿Y qué más da? Tengo las pistas De Blue Y tomas el Ren Esas son muy aburridas ¿Qué tiene? Malo la peli Y el tiburón Que hace chuf Y parte de la mitad De la gente Con gran Sangrienta A todo el mundo Le ha encantado Puta madre Creo que Podría ser la moda Del momento Todo el mundo Querría ver El tiburón Que hace chuf Con la gente Y chinga Su madre Un montón De sangre A ver No Lola es verdad Que hubo pente Creo Esta es ya La última Chinga Su madre Porque Porque no No pareces Un robot Para nada Pero eso Lo digo Para bien ¿Eh? Sí que creé A Lola Pero va equipada Con una inteligencia Artificial De auto De auto Aprendizaje Al inicio Era muy tonta La verdad Era Me daba mucha risa Ver cómo se pegaba Con las paredes Pero ahora ya no hace eso Lástima Cuando creí Jamás pensé Que llegaría A tener Esa Personalidad Usted Perdone Que haya desarrollado Esta personalidad Bueno Pero Es que Incluso puede cantar Yo no he visto Nunca un robot Capaz de hacer Una cosa así ¿Verdad? ¿Verdad? Tú no pares De decir Cosas buenas de mí Que me gusta mucho Y me sube la moral Bueno Lo cierto es que La habilidad de cantar Nunca fue parte De mi diseño inicial ¿De verdad? Hace un tiempo Estábamos investigando Una séptima llamada Musa Y su capacidad De canto Apareció de forma súbita Como investigador Tengo sentimientos Encontrados Sobre fiarnos De la De un subproducto Experimental Del que apenas No sabemos nada Pero salió Una necesidad Pero salió Una necesidad Abandonada Cualquier arma Que nos pueda ayudar Al combate Contra Sumaragi No es cierto Que hemos conseguido Un suerte Que el poder de Musa Sea compatible Con mi fuente de energía La unidad AB Total Que bien está Lo que bien acaba Con tus canciones Das esperanza Y ayudas a muchos Minos Creo que todos Querrían darte las gracias Por tener ese pequeño Accidente Muchísimas Gracias Kohaku No No salió Chingezuma Nos vemos Nos vemos En otro capítulo Y quería El capítulo Querría Querría modificarlo Pero Chingezuma Está horrible Bueno Todo está horrible En el capítulo anterior Tabeto Tabeto Gracias por ver el video.